¿Qué es la ley de la ley? ¿Qué es la ley de la ley? En los cinco concesiones de Costa Rica hemos experimentado muchas limitaciones y muchas debilidades, no necesariamente porque no hayamos tenido la gente correcta, sino porque la cantidad de personas ha sido siempre relativamente limitada, porque el legislador le puso muchas amarras al funcionamiento de ese consejo. Los salarios que la ley admite ser pagados a los funcionarios del Consejo de Concesiones son muy poco competitivos comparados con el sector que ese consejo fiscaliza, de manera que tenemos mucha fuga de personal del Consejo de Concesiones hacia el sector privado, y eso en consecuencia ha generado muchas limitaciones en el funcionamiento del Consejo. Parte de lo que nosotros recomendamos a partir de la experiencia de Costa Rica es que esa es una figura muy importante y que los estados no deberían escatimar recursos para poder garantizar que existan suficientes, pero por sobre todo que sean de muy buena calidad.